Preocupación por parte de diversas autoridades es lo que se vive hoy a raíz de la crítica situación de sequía en nuestro país. A nivel nacional, 191 comunas permanecen bajo el decreto de emergencia agrícola, mientras que a la fecha, 400.000 personas son abastecidas de agua para consumo humano mediante camiones aljibes. Planteamos de que se hacen necesarias mayores inversiones del Estado, en el sentido de poder conseguir tecnologías y adecuarlas a nuestra realidad nacional, a nuestra realidad local, y ponerlas a disposición del pueblo mismo. La Asociación Chilena de Municipalidades entregó una serie de propuestas al delegado presidencial para los recursos hídricos Reinaldo Ruiz, esto con el fin de que este tema sea abordado con celeridad, ya que reconocen un atraso considerable. Yo creo que hay una autocrítica que el país tiene que hacerse en esa materia, claramente, cuando veíamos este decreto de emergencia en el caso del sector agrícola, es un ejemplo, o sea, ahí demuestra que falta una inversión de 10 años. No fue una política permanente el tema de la sequía. La crisis que hoy día estamos viendo respecto del agua es un reflejo de las desigualdades que se observan en el país. Para nosotros esta es una expresión también de los desequilibrios que existen en torno a este recurso, pero también las desigualdades que nosotros observamos en términos de territorio, en términos de la disponibilidad de agua, incluso que va más allá, incluso a nivel intergeneracional. Desde el Congreso también manifiestan su alarma por esta problemática que abarca desde el robo de agua en diversos sectores a nivel nacional, a la poca visión de futuro de los gobiernos frente a temas como las consecuencias del cambio climático, la escasez hídrica y el poco aprovechamiento de un recurso que el país posee. Nosotros vamos a convocar como Comisión del Futuro a un debate a las principales universidades de este país, a la Academia de Ciencias con la cual estamos trabajando, al mundo empresarial, a debatir cuál es la solución para paliar esta crisis de agua que tiene Chile. Y nosotros creemos que hay alternativas. Aquí lo que se necesita es fiscalización a todo evento, caiga quien caiga, que no haya más robo de agua. Planes de inversión en términos de pequeños embalses, si no necesitamos estructuras tan gigantescas, pero necesitamos mini embalses, falta, si falta mucho. Entonces el gobierno de turno, viendo esta situación, lo que tiene que hacer es tomar el toro por las astas y aplicar recursos del Estado para esta situación en todas las regiones de Chile. Medidas que apuntan a usar la tecnología en favor de la escasez hídrica, a aumentar la inversión en infraestructura, la creación de embalses y recuperación de tranques, y la insistencia en considerar el agua como bien nacional de uso público, elevándola como garantía constitucional, son parte de las coincidencias de diversos sectores frente a una problemática que consideran no puede seguir esperando.